Barca 96. Barca 96. Le quedan dos minutos. ¿Es a nosotros? Claro, hombre, ande, vuelva. Si no, nos costará un duro o dos más. Bueno, pero no se ponga usted así también, señor. Ya vamos. Qué manía con la barquita. Entonces, vamos a ver si concretamos. ¿De lo de robar, cuándo? Verá, faltan muchos detalles. Es que hace mucho tiempo que no me confieso. Y no quiero hacerlo hasta que haya pasado todo. ¿Comprenden? Sí, muy piadoso, sí, señora. Verdad. Pero quiere usted darse prisa, don Augusto. Paré con la prisa, por un par de duros miserables. ¿Miserables? Sí. Usted es un despilfarrador. Así no llegará usted nunca a Palma de Mallorca. Como que se creerá usted que voy a ir remando. Esto no es una regata, señor mío. Tenga usted si quiere y métaselos en las narices. Traiga. A la porra, enroñoso. Desde luego, con discusiones. No vamos a ningún lado. ¿Pero qué se ha creído que le voy a consentir? Yo solo digo que entre los tres podemos llegar a algo. Pero si comenzamos a enfadarnos, malo... Lo haré yo solo, si tiene miedo. Ya está. Juanito, mi hombre. En mala hora les invito a colaborar, desde luego. Pero ¿cuándo soñó usted divertirse tanto? ¿Qué habría hecho sin nosotros? Morirse de asco. Trabajar sin estornos. Marca 96. Me quedan medio minuto. Me caches. Me quedan medio minuto, por favor. Yo hacía años que no lo pasaba tan bien. Y la de planes que se le ocurren a una para el futuro, parece mentira. Me quedan medio minuto, pero no lo pasaba tan bien.